El tejido lío es músculo liso, músculo estereocatéaco y músculo estereocatéaco. Bueno, como introducción, el tejido muscular se compone, son células musculares, que en general para las células musculares se le llaman miocitos. Después, cada tipo de músculo tiene como el nombre de su célula, ¿no? Pero en general el primero es miocito y reciben este nombre porque son fibras y tienen forma alargada, proporcionan sostén físico y metabólico al cuerpo, se especializan en la contracción, producen movimientos favorables en alimentación, respiración, circulación y regulación de su interés. Tiene un origen mesodérmico y su funcionamiento mecánico es a partir de la energía química que gracias a las proteínas contractiles que nos ayudan a que ocurre este movimiento que es la actividad y la miocina. Y se compone aproximadamente el 40-45% de la masa de los seres humanos. Bueno, como ya les dije, está especializado en la contracción que permite el movimiento. Para diferenciar este tipo de células musculares es por la presencia o ausencia de las estrellas transversales. Las células se clasifican en el músculo liso, se van a llamar leio-miocitos. El músculo liso es el que está acá abajo, como pueden ver. Pone el intestino grueso y delgado porque pues ahí se encuentra la parte del músculo liso. El estriado, este, se divide en estriado esquelético y estriado cardíaco. El estriado esquelético se le llama a su célula ractio-miocitos y al cardíaco cardio-miocitos. Sí. Ahí, bueno, ahorita les voy a enseñar un poco de la forma de la célula, pero como pueden observar, ahí se observa bien la forma de la célula de cada tipo de... Ahorita lo vamos a ver mejor. Bueno, este... El tejido muscular liso. Las células, una de las características del tejido muscular liso es que las células no tienen estrías y carecen de un sistema de túbulos T, que posteriormente les vamos a explicar qué son. Se encuentran, este, este músculo liso en paredes de las vísceras huecas, en las paredes de los vasos sanguíneos, son en conductos más grandes de las glándulas compuestas, en las vías respiratorias, en haces pequeños en la dermis de la piel, y en la pared del tubo digestivo, desde la zona media del esófago hasta el esfín terrenal. Este músculo lo recula el sistema nervioso autónomo, hormonas y condiciones fisiológicas locales, y por este motivo también se le conoce como músculo involuntario. Y, este, su función es ayudar en la contracción, permite movimientos de sustancias o materias dentro de un órgano, y, este, y tiene tasas bajas de consumo de exigencia. Bueno, pues le sabe como, es importante como recalcar que es involuntario, o sea, nosotros no lo hacemos conscientemente el movimiento, ¿no? Nosotros contraemos el músculo del brazo voluntariamente, pero no voluntariamente movemos el intestino del gado, por ejemplo. ¿Ok? Para que me hagas la diferencia. Bueno, esta es la forma de la célula del músculo liso, se llama leioniosito, como les había dicho, es una movilidad no consciente, es contracción lenta y sostenida, o sea, durante un cierto tiempo determinado, y, este, y bueno, como ya les dije dónde están, este es el núcleo, es un núcleo alargado, ovalado, y las células en forma de A. Aquí es cuando está relajado, y así se ve cuando está controlado. Bueno, esto es un corte longitudinal del músculo liso, se ven las fibras musculares, este, ahí en el A es la fibra muscular, es larga, tienen forma de uso, y son cortas, y los núcleos de las fibras, ahí está el B, es alargado y granulado. Y el núcleo es central. Bueno, aquí otra vez, este también es longitudinal, aquí está el leioniosito, si ven el núcleo es ovalado, alargado, el núcleo central, vasófilo, y, ahorita les voy a poner un corte transversal, para que vean la diferencia de cómo se va a ver en un corte, porque sí se ve diferente. Bueno, este es el corte transversal, como podemos ver también son núcleos centrales, las células se van a ver de forma semirredonda, irregular, y con un tamaño uniforme, generalmente, dentro de todas las células. Los núcleos se van a ver grandes, en el corte transversal, vasófilos, o sea, muy morados, y citoplasma rosado. Va a tener una configuración en mosaico, y los contornos de las células van a ser redondeadas, o pueden llegar a ser poligonales. Los diámetros de estas células oscilan entre uno o varios micrómetros, y los núcleos, solo en los contornos de uno, de un mayor tamaño, o sea, los núcleos van a tener un mayor tamaño. Bueno, esto es un corte de este, es que lo puse ahí en el intestino, y bueno, aquí se van a ver el músculo liso, y se ve ahí el núcleo un poco más oscuro. Aquí, esta es la capa muscular, aquí se ve el núcleo de la fibra del músculo liso, y está rodeando. Aquí más, todo esto es una capa muscular, estas son al lado de fibra de colágeno, y si ven los músculos, digo, los núcleos están ovalados, y ordenados. Ahí podemos ver que aquí están cortadas transversalmente, y al final están cortadas longitudinalmente. Entonces podemos ver un poco la diferencia de la forma del núcleo, que es más redondo, en el corte transversal, y en el corte longitudinal va a ser más ovalado. Bueno, yo les voy a platicar los músculos esteriles del equipo, esto está compuesto por fibras musculares largas, como dice su nombre, esteriles, y no se puede ver. Su función es de producción de grandes magnitudes en el cuerpo, se encuentra en casi todo el cuerpo, pero más que nada en las extremidades, en los huesos, y su disposición es lo que le da la, ¿viste ahí más? ¿Dónde se les van las fibras? Que ahorita les voy a explicar ya, no se van las claras y sus colas. Bueno, este es un corte transversal, un corte longitudinal. ¿Viste ahí? ¿Viste ahí? ¿Viste ahí? Bueno, les voy a platicar rápidamente de la Organización General del Músculo Estos se encuentran revestidos por tres captas que son el epimicio, el perimicio y el telomicio y estas están compuestas a su vez de tejido cognitivo densa Como pueden ver, el perimicio no, perdón, el epimicio rodea toda la fibra muscular el epimicio separa nada más las puras fibras independientes y el perimicio separa los fascículos musculares que son estas acopaciones de fibras Bueno, esto es lo que les he explicado de las bandas que presenta el músculo Vistas en el microscopio se ven como una serie de bandas oscuras y claras alternadas Las bandas oscuras se llaman bandas A y las bandas claras se llaman bandas A Estas bandas a su vez están divididas en dos quintales por unas regiones estrechas contrastantes en el caso de la banda I se encuentra dividida por una línea densa llamada línea o disco Z mientras que la banda A oscura está dividida en dos por una región menos densa llamada banda H y bueno, esta banda a su vez y bueno, esta banda a su vez y bueno, esta es una imagen en el microscopio de cómo se ven las bandas como les comentaba, las bandas A son las que se ven oscuras o sea, son estas y las bandas claras son las bandas I que son estas que están alternadas a una oscura y a una clara y bueno, las bandas I en este caso se alcanzan a ver la línea Z que es esta mezcla que pasa por aquí en medio y eso lo canta el carácterista en el músculo medio y bueno, estos son unos ejemplos de cómo se ve igual que este músculo en el microscopio este es un corte transversal no, perdón, es una metodina en donde se aprecian claramente las bandas y los núcleos que son estos son basófilos son periféricos y es un antinucleo de la célula una sola célula puede tener muchísimos núcleos bueno, como ya lo mencioné Cecilia estas células se llaman rabionecitos porque son del músculo estrés clínico y pues tienen la función de la conducción y bueno, finalmente este es un corte transversal aquí sí se aprecian claramente todos los núcleos que son estas bolitas pero las bandas, porque lo estamos viendo de frente no se van a alcanzar a ver la célula puede ser, bueno, presente de forma más o menos cuadrada y se ven, como les dije, los núcleos muy claramente bueno, el citoplasma es acidópilo muy rosa fuerte en general todos los núcleos lo son pero este todavía más y aquí podemos diferenciarlo, por ejemplo al músculo liso porque si ven los núcleos se ven como en la guía de la célula y en el liso se veían centrales cuando está en corte transversal ¿vale? o sea, sí, en el liso solo hay un ajá, en el centro bueno, como músculo estriado cardíaco como el nombre lo dice está formando la red del corazón sus contracciones rítmicas son involuntarias como lo explicó Ceci nosotros no decimos cuántas veces va a latir nuestro corazón y está formada por células llamadas cardiomiositos las cuales son alargadas y ramificadas en sus extremos bueno, aquí se puede ver como la ramificación y sus núcleos son ovoides igualmente son centrales y están formadas por fibras estriadas como las explicó Rodrigo y una característica específica del músculo estriado cardíaco son los discos intercalares que, bueno, que están que siempre se van a pintar más oscuros que las otras fibras bueno, los discos intercalares bueno, ahí se ven por lo general aparecen en línea recta o escalonados por eso se les llama intercalares y es la zona de la unión intercelular esta unión facilita el paso de impulsos nerviosos para que la célula pues haga la contracción y, bueno, pues ahí se observa el disco intercalares también tienen como característica el espacio perinuclear claro, pero este no se va a observar cuando lo vamos a microscopio no se va a observar claramente el espacio perinuclear pero, pues lo quise mencionar es un espacio que, bueno, que está compuesto por glucógeno y polisacáridos y, pues estos son necesarios para las protecciones musculares continuas del corazón y, bueno, aquí está el núcleo y aquí sería el espacio perinuclear donde no hay esterías y este es un corte transversal podemos ver al cardiomioacito y la el núcleo va a estar justo en el centro y, pues esto es como un recuerdo de los músculos el músculo liso el músculo estiado esquelético y el músculo estiado cardíaco pues en las imágenes se pueden ver ya juntas las diferenciaciones donde el músculo liso presenta solo un núcleo y sus células son largas y en el músculo estiado esquelético se observan muchos núcleos con estiaciones y el músculo estiado cardíaco presenta los piscos intercalares las ramificaciones ya sería todo aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.